¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos una vez más a otra edición de Overwatch Contenders Sudamérica, Blink Report. En este caso vamos a hacer un resumen de todo lo que ocurrió en la fase regular de la temporada 1-2019, en la cual obviamente muchas situaciones nuevas, muchas cosas diferentes a lo que veníamos viendo en otros tiempos. Por eso vamos a empezar con lo que ha sido un poquito algunas de las partidas y vamos a hacer una pequeña muestra de qué pasó en cada partida. Así que primeramente, una de las primeras partidas a tener en cuenta. Vamos ahí. Por el primer lado tenemos a los chicos de Caverna eSports y de Team Clarity. Dos equipos que lamentablemente no lograron mantener la categoría y van a ir a jugar Contender Trial temporada número 2. Dos equipos que lamentablemente, como bien decía, no hicieron ese esfuerzo que necesitaban de tener, incluso con dos victorias. Si llevaban dos victorias, pasaban. El sexto lugar lo logró con una sola victoria, que ya la vamos a ver en un ratito, pero un Caverna y un Clarity que dieron muy buena batalla, que dieron una lucha, pero sin embargo no fue suficiente. Y lamentablemente tendría que darse una oportunidad nuevamente, volver hacia atrás. Eran dos equipos que habían clasificado de la temporada 3 a la temporada número 1-2019, del año pasado a hoy, de manera directa. Y en este caso, lamentablemente, terminó siendo una cuestión de que no se logró mantener, ¿no? Así que siempre decimos una realidad, que Contenders te mantiene y a la vez te puede dar la oportunidad de que no logres mantenerte. Así que siempre es difícil. Apisuros, en este caso, otros dos equipos, en este caso, que sí lograron mantener categoría y por sobre todo algo interesante de este Apisuros, ¿no? Un Apisuros que se enfrentaron aquí, venció a Isuros por 4-0, el Tiburón Argentino se llevó la victoria y tendrá que abatallar. Nuevamente, este mismo enfrentamiento, Apisuros, el 29 de abril, en lo que será la fase de cuartos de finales de los playoffs. Recordemos, dos equipos ya clasificados a la temporada número 2-2019, pero que sin embargo, un Apisuros que no pudo encontrar a Isuros Gaming. Será el momento de tomar revancha. Isuros Gaming logrará otra vez tomar situación de ventaja y decir, te venzo por segunda vez consecutiva. Bueno, eso es algo a tener en cuenta y a esperar al 29 de abril nuevamente. Lo repito, que es cuando arranca, nada más ni nada menos que la fase de playoffs de Contenders. Gran trabajo de todos modos, Isuros Gaming lo hizo muy bien. Tomó un buen lugar, un cuarto lugar, pero no es quizás lo que yo esperaba. Ya vamos a ver, con una entrevista especial vamos a tener en cuenta. Xteni Sports e INETZ, ahí está lo que hablaba. El equipo que logró pasar con una victoria y siete mapas en su favor fue este equipo. INETZ logró mantenerse en la categoría y encima la chance de jugar playoffs en la cual se enfrentará a un Fury. Un Fury muy, pero muy diferente de lo que se vio en otras temporadas. Desde ya voy a ir informando de esta situación, es otro Isurus y tendrá que dar un gran enfrentamiento. Un gran enfrentamiento porque tendrá que salir con todo y por todo. Viene de llevarse por cuatro series Isurus Gaming, viene de hacer una gran pelea a Xten, pero por sobre todo le hizo pelea a un imbatible este Fury. Así que es muy importante a partir de ahora. Xteni consigue el segundo lugar en la tabla. Esto también algo a tener en cuenta, muy importante. El subcampeón, en este caso subcampeón podríamos decirlo de la tabla, pero también se dice subcampeón porque tiene jugadores muy fuertes que participaron en la temporada 3 de 2018 y son campeones. Por último, Fury y Loki. Recordemos, un temido Loki, pero ¿qué pasa? No es imbatible, es un equipo que ha sufrido también derrotas de mapas. No derrotas en lo que ha sido el interés general, lo que sería el resultado global. No ha tenido un 3-2 abajo, ni un 3-1 abajo, ni un 4-0 abajo, pero sí tuvo mapas que perdió. Y este fue uno de los casos en el cual Fury fue con todo, se llevó dos mapas al Titán y terminó siendo 3-2 para Loki de todos modos. Sin embargo, esto le dio la chance de quedar en 3-2. Muy importante. Pero habrá que ver en un ratito cómo queda la tabla de posiciones, ¿no? Una tabla de posiciones que hay muchísimo para hablar. Que resultados que se esperaban y resultados que por ahí uno no se imaginaba. Y ahí la vemos en pantalla. Loki, primero, 7 victorias, 24 mapas. Extend 6 victorias, 24 mapas. Fíjate eso, ¿no? Un mapa de diferencia. Perdón, no hay mapa de diferencia, pero hay una victoria de diferencia. O sea, algo a tener en cuenta. Luego tenemos 3 equipos que tienen 4 victorias y 3 derrotas. 16 mapas para Fury, 16 para Isurus. 15 para... Nada de diferencia, es mínima prácticamente. Y además, ¿cuál es la diferencia? O sea, Fury venció a Isurus Gaming y es por ese motivo en el cual se encuentra en el tercer lugar. Inetazeta, como bien decíamos, ganó un solo enfrentamiento en todas sus contentos. Tendrá que ahora ir contra un Fury que viene con mucha energía y mucha garra. Partido más que interesante ese 29 de abril. Clarity Caverna, en este caso como nombrábamos recién, quedarán fuera. Una victoria, 6 y 4 mapas no le dan la chance de llegar a Inetazeta. No lograron esa segunda victoria, porque aquel que lograba una segunda victoria se clasificaba. En este caso fue por una situación de diferencia de mapas. Y lo que siempre decimos, cada mapa puede cambiar las situaciones. Así que vamos a ver cómo queda la tabla de playoff. ¿Y qué es la tabla de playoff? Sino que más que el camino al Atlantic Showdown. En el Atlantic Showdown, recordemos, es un evento presencial que van a estar participando. El mejor de Sudamérica, los dos mejores de Europa y los tres mejores de Norteamérica de toda Contenders. En un enfrentamiento presencial, para ser más preciso, el 31 de mayo en Crystal, Alemania. Ahora sí, UpGaming y Zuru Gaming a enfrentarse. 29 de abril, primera cita. Anótenlo, agenden porque es muy importante. Inetazeta y Sport contra Fury. Tanto Loki y X10 esperan en semifinales. Al haber obtenido el primer y segundo lugar, están en una situación más cómoda. El top 4 ya está asegurado para ellos y esperan resultados, esperan a ver qué será su enfrentamiento el día 30 de abril. Enseguida. Y el 6 de mayo, la gran final. Realmente épica. Al mejor de 7 encima. En este caso, los otros enfrentamientos serán al mejor de 5. Pero en la final, al mejor de 7, quedará que hablar. Quedará que hablar, como también tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña charla. Una entrevista a dos grandes, ¿sí? En mi caso, que yo considero que han sido muy, pero muy valiosos en la escena. Por ende, dejo una entrevista que tuvimos con los chicos. En este caso, el entrenador de X10, Paranoid. Y por otro lado, con el OFTAM Flex de Isurus Gaming, Beast. Vamos ahí. Bienvenidos una vez más a una entrevista en lo que es Blink Report. Recordemos, como siempre, en este caso tenemos invitados. Y cómo no decirlo, esta vez dos invitados de gran lujo. Como por supuesto, a Beast, el OFTAM y Flex, por supuesto, de Isurus Gaming. Y por otro lado, a Paranoid, el entrenador de los chicos de X10. ¿Ven? Dos escuadras que ya vienen imponiéndose hace ya una temporada atrás. Y ahora vuelven a imponerse en su juego. En lo que ha sido esta temporada, obviamente, número 1 de 2019. Pero, para eso, vamos a hacer un par de preguntitas. Comentar, primero que nada, darles las bienvenidas desde ya. Y decir, Beast, por ejemplo, ¿qué te pareció esta primera etapa? ¿No? Fase regular. Ya clasificaron a playoff. Ese cuarto lugar era lo que esperaban. ¿Les gusta estar donde están? ¿Cómo se sienten pensando en lo que se viene? Bueno, primero que nada, gracias, Kerry, por invitarme a la entrevista. Y, bueno, como segundo, no. O sea, no era lo que esperábamos. La verdad es que teníamos pensado, como mínimo, terminar en un top 3. En el peor de los casos. No se nos dio. Han pasado cosas como desperfectos técnicos. Pero, solamente pasaron los primeros matches. O sea, tuvimos una desconexión contra Xten. Unas cuantas contra Kadama. Pero, bueno. Después nos siguieron pasando. Contra Fury, que perdimos justamente 4-0. No tuvimos ni lag, ni pack el 2, ni desconexión, ni nada. Y, bueno. Era un partido que... Era un partido chivo, quizás. Porque era un equipo peculiar. Porque juega mucho Farah Sombra. Que es una composición que no juega mucho acá en Sudamérica. Entonces es difícil para tirar contra eso. Pero así todos estábamos preparados. Ya en Scrims estábamos solucionando eso. Y, bueno. Después fuimos a jugar partidos. Nos pasó la cabeza a todos. Son cosas de la competencia. Pero, bueno. Es un bajón perder un partido así. Que después encima eso nos hizo quedar en cuarto puesto. Y nos dejó el otro lado al Braket. El Braket al menos deseado, justamente. Que es contra Lowkey. Así todo, bueno. Después fuimos contra Lowkey. De nuevo, tuvimos que resetear la cabeza. Tuvimos que preparar otro partido. Fuimos, le jugamos a Lowkey de igual a igual. Yo supongo que jugamos de igual a igual. Es el Perkinro, que fue un desastre. Pero después del resto fue un partido cerrado. Se definieron por una teamfight. O dos, como mucho. Así que, bueno. No es lo que esperaba. No me gusta el resultado. Me hubiese gustado terminar primero. Obviamente, creo que cualquier equipo apunta a eso. Tampoco es que estamos en la lona. Porque venimos practicando decentemente. Como cualquier equipo. Es complicado tener. Como se llama. Una predicción de que va a pasar. Porque ahora cambia el meta. Cambia el parche. Todos los equipos están jugando diferentes cosas. Pero, no. Yo estoy confiado. O sea, contra Up. Me tengo bastante confianza. Es un equipo bueno. Pero que ya lo resumimos una vez. Yo creo que los vamos a hacer de nuevo. Y contra Lowkey. Yo creo que va a ser un partidazo. Para nosotros va a ser una final adelantada. Sin desmerecer el resto de los equipos. Pero, bueno. Creo que Lowkey es el equipo vencer. Por cualquier equipo que no sea Lowkey, justamente. Así que, bueno. Me parece muy bien. Muy buen comentario. Comentando vos también. Me da una pregunta para vos. Paranoid. ¿Cómo lo viste a tus chicos? ¿Cómo lo viste a tu gente? ¿Cómo fue esta reestructura del roster? De toda la gente de X10. ¿Y cómo? Si tomaron bien sus iniciativas. ¿Y cumplieron sus objetivos? ¿Fue lo que querían? ¿Era lo deseado? ¿Cómo se espera lo que viene? Bueno, antes de todo. Gracias por invitarme, Keri. Al Print Report. Sobre la pregunta que me comentas. Bueno. Nosotros optábamos a la primera posición. Que era el primero en la fase regular. Como bien comentaba Viz también. Creo que todos los equipos apuntan a eso. Si no, para qué compites. Al final, bueno. Estamos en la segunda posición. Es algo que está muy bien. Estamos muy contentos. Partidos en los cuales se podría haber hecho mucho mejor. Por ejemplo, no hemos tenido desconexiones. Por ejemplo, como ha tenido Mustachis Gaming o Fury también, que les ha pasado factura a eso. Pero, por ejemplo, sí que hemos tenido también los Packet 2 o un montón de PIN por el tema de cómo están los servidores. Es lo que hay, ¿no? Hay que jugar en torno a ello. A nosotros, en particular, nos ha pasado factura el ser un equipo de reciente creación. Aunque tengamos un poquito de cada, ¿no? Por ejemplo, Agón y Leviathan ya venían juntos. Neil, por ejemplo, pues que venía a visitar Treyhardt. Pero, por ejemplo, tanto Wings como Happy. O al menos Wings en la posición que juega ahora no estaba jugando. Por lo menos hasta hace mucho tiempo. Happy sí que jugaba en la posición que está ahora. Pero hacía como unos 2 o 4 meses que tampoco jugaba. O sea que, bueno, al final ha sido coger un poco. Y, bueno, y Valen, que también hacía una temporada que tampoco se le veía por la contender. Entonces, al final hemos hecho un poquito de cada. Y se ha cogido lo que se ha podido. Nos tocó Lowkey. El único partido que perdimos fue el de Lowkey. Nos tocó en la segunda jornada. La cual estábamos empezando a rodar. El tema de la sombra lo teníamos practicado. Sabían que nos iban a jugar eso. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Pero, bueno, al final, pues había poco rodaje en ello. Y se hizo lo que se pudo. Y nos pasó mucha factura eso. Luego, bueno, el partido con Isolus Gaming. Creo que lo vi bastante cerrado. En el cual ambos podíamos ganar. Cualquiera de los dos equipos. El problema que tuvieron de Kai'Sa es que se le cayó. Pero, bueno, al final eso nos puede pasar a cualquiera. Tanto a nuestro Happy como a Kai'Sa. Justamente en estos lucios. Son los que más se les cae la conexión. Y nada, el resto, bueno, creo que partidos que fueron bastante bien para nosotros. Simplemente, quizás el de Isolus Gaming fue el que estuvo más igualado. Que puede agarrar cualquiera. La última fecha, justamente, tuvimos un par de, bueno, pues, contra Team Clarity. Que jugaron muy bien, la verdad. Había mejorado muchísimo. Nos dieron la sorpresa. Y como que no estábamos al 100% metidos en la partida. Y nos pasó factura. Y, bueno, Lowkey, que es el rival a batir. Al quedar segundos estamos en la posición del Obraken directamente a semifinales. Esperando rival. Estamos en la otra rama que no es Lowkey. Que si nos empezamos a ver ellos será en la final. Exacto. Así que, esperando a Inx o Fury. Yo prefiero lo que sea Inx. Creo que ambos equipos son los que más juegan Goats. Y que considero que nuestra Goats es más dominante. En torno a la de ellos. Fury es el que más nos puede sorprender. Como comenta Bisuggen. De que te pueden sacar 4 DPS, 3 DPS. Te pueden sacar de todo. Y ahí. Es que en la región nuestra practicamos mucho el tema de la Goats o Goats Sombra. Y lo que menos es el tema de los DPS. Y te puedes sorprender. Pero, bueno. Estamos preparados para todo. Creo que es un partido el cual es una semifinal que creo que va a estar bien. Pero que la podemos ganar. Y, bueno. Con ganas de poder llegar a la final. Y ahí poder intentar rebatir a Lowkey ese título. Sería muy importante. O Aysurus Gaming, quien dice en este caso. O Aysurus Gaming, claro. O Aps. O Aps. O Aps. O Aps. Sería una gran final. Creo que por sí los playoffs se dieron bastante. En los equipos que uno imaginaba que podían estar. Quizás en un tiempo decíamos. Quizás Clarity merecía ese sexto lugar. Un tiempo podríamos haber hecho Caverna. Ahora, bueno. Y en el Z de Skin queda por ese mapa de diferencia. Como siempre decimos. Cada mapa cuenta. Y ahí está. Ahí es donde se notan realmente las cuestiones. Pero, pregunta importante. Hablabas recién un poco de la Goats Parano. Y también hablaste un poquito. Viste esto. ¿Cómo se viene realmente? Pensando en esto. Pensando en Goats. Pensando en un nuevo parche. Vemos ya mucho en la Overwatch League. Que todavía la Goats sigue estando muy fuerte. Pero también hay algunas variaciones. O sea, se han visto sorpresas. Que realmente, como te digo. Ustedes tienen ganas de aplicarla. Obviamente no nos vamos a spoilear si van a utilizar esto o no. Pero creen que la mayoría de los equipos van a empezar a tomar opciones nuevas. Empezamos por vos, Viste. Yo creo que actualmente la composición, más allá del parche y los cambios. La composición que se va a seguir mirando es Goats y Floats. Creo que sí hay variaciones. Juego como Goats con Baptiste. O Treehouse con Baptiste y Bastion. Quizás de DPS. Pero yo creo que los equipos más fuertes siempre van a optar por jugar Goats. O some growths. O floats. Creo que el tema de la Treehouse. El tema de jugar DPS. Es normalmente para los equipos que están más débiles con respecto a sus rivales. Es una manera. Como decía. Es una manera de quizás igualar el nivel. Que no está mal. O sea, lo hacen en Overwatch League. Lo hacen en todos lados. No estoy diciendo. No es un comentario agresivo. Sino que simplemente la Goats tiene mucha profundidad. Tiene muchos detalles. O sea, siempre se sigue actualizando la Goats. Siempre se juega de distintas maneras. Tienes el mejor ejemplo de Vancouver y Runaway. Que están jugando Goats hace una banda de tiempo. Y no pierden. Y le juegan lo que sea. Y ellos no pierden. Pero justamente una Goats en un matchup contra una comp de DPS. O una comp de, ¿cómo se llama? De Treehouse. Si las dos están jugando bien, al mismo nivel. La Goats va a ganar siempre. Al menos que pase alguna jugada en D-Wall. Que quizás haga la diferencia. Pero normalmente la Goats va a ganar siempre. Así que bueno. Yo creo que no hace falta ni aclararlo. Que vamos a jugar nosotros. Todos los equipos que vienen entrenando con nosotros. Sabemos que vamos a jugar. Tampoco me molesta mucho. Pero nada. Vamos a verlo. ¿Alguna sorpresita siempre? Y yo creo que en estos periodos de Contenders. Yo creo que los equipos que van a jugar. Que van a intentar chisear. Como se dice. Chisear es básicamente jugar con posiciones fuera de contexto. O quizás no tan en contexto como Goats o Floats. Para intentar igualar el nivel de la partida. Yo creo que los equipos que van a hacer eso. Va a ser Fury. Y quizás Up e Ains. Que son los equipos. Los underdogs. Digamos. Yo creo que los equipos más fuertes de los playoffs. Van a ser. En cuanto a Goats y Floats. Van a ser obviamente. Lowkey. Extend. Y nosotros en orden de jerarquía. Y bueno. Después vendría. No sé. Venían el resto de los equipos. No sé cómo están en Goats. Porque hace mucho no los veo a jugar. Pero yo creo que esos tres equipos. Probablemente uno o dos. Van a jugar con posiciones Chiefs. Van a jugar Treehouse. Van a jugar DPS. Porque no van a querer. No van a buscar el choque directo. De Goats y Floats. Contra Extend, Lowkey o nosotros. No. Para nada. Yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo. ¿Vos qué opinas para mí también? Pero no. Y te hago la misma pregunta para vos. Que Isan te viste. Sí. No. Opino igual. Además. Añadiendo con lo que he comentado a Bish. Al final. La Goats. Requiere de tener unas mecánicas. Muy pulidas. A nivel individual. Unos pequeños fallos. Es lo que te hace. Que esa perra la pierda sonó. Y luego. El reaccionar como grupo. Y tener el tiempo de la partida claro. Saber a qué focus hacer. Qué no. Cuando fuerza agresiva. Cómo gastar los recursos o no utilizarlos. Y aparte de eso. La cuestión de por ejemplo. La Bunker Comp. O la de los DPS. Requiere mucho del mapa que estés. Entonces. La Goats o la Floats. Prácticamente es lo mismo. Y. Con que lo tengas bien en un mapa. Lo tienes bien en todos. Porque al fin y al cabo. Es de ir juntitos. Entonces. A la que entiendas el control de espacios. Y todo el mundo sepa. Entre comillas. Rotar bien. Y dar las prioridades que se tienen que dar. La puedes jugar en cualquier mapa. Así que no tiene que haber ningún tipo de problema. Requiere más. De como comentaba Biss. Equipos más nuevos. Que tienen menos pulido todo este tema. O que son menos compactos a nivel de teamplay. Pues tienen que utilizar. Pues estas composiciones. Abusando el mapa. Por ejemplo. El primer punto de Hanamura defensa. Porque te puedan sacar. La composición de Bunker. O de Numbani primer punto. Y ahí pues que a ti te sorprenda. Pero bueno. Si has trabajado bien como equipo. Y pues estás bien. Pues deberías haberlo trabajado. Y no deberías hacer ningún tipo de sorpresa. Claro. Hay que prepararse ante esa posibilidad. Como decís. Que estos equipos puedan venir con algo. Intensita se vio bastante igual. Utilizando Goats. Me parece. O sea. Es el equipo que más funciona Goats. Y también. Abus. 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 A ustedes le costó un poco más. Voy a hacer una pregunta individual a cada uno. Quizás un poco más fuerte o no. Pero. Empiezo por vos. Bis. ¿Qué te pareció ese enfrentamiento contra Fury? El hecho de la sombra y la fara. Es complicada realmente de controlar. De vez en cuando. Night por ahí era muy molesto. Y Shinigami también. El tema. El tema de jugar contra Farasombra. Es primero que. La convocación de Farasombra. Es. Es. Mucho más fácil que jugar. En contra de Goats. Que Goats contra Farasombra. Pero la diferencia entre una convocación y la otra. Es que una bien aplicada. Deja sin chances a la otra. Goats bien aplicado. Deja sin chances a Farasombra. El problema es que si no aplicas bien el Goats. Y jugas mal. Transicionas mal. Usas mal los hulons. Te posicionas mal. Tenés un mal tiempo de teamfakes. La Farasombra te destruye. Te vas a la ría. Porque es simplemente spamear. Y cuando ellos encuentran la apertura. Te entran y te ganan. Pero bueno. Nosotros habíamos. Bien preparados. O quiero saber. Quiero pensar que estábamos bien preparados. Para jugar ese partido. Se nos apagó la cabeza. Es como si hubiésemos resistido. El cerebro. Y de un día para el otro. Nos olvidamos de todo. En el momento. No sé. Supongo que pasará cada tanto. Pero bueno. Justamente pasó ese día. Un día del torneo. Y nada. Y bueno. Tocó perder 4-0. Fue un desastre. La verdad. No quiero ni acabar conmigo. Pero bueno. Yo pienso que es una composición. Una composición fuerte. Pero asimismo. Yo sigo pensando que un Goats. Un Goats jugado como corresponde. No le da chances. Yo creo que si nosotros hubiésemos jugado a buen nivel. No hubiesen sacado ni siquiera un mapa. Si hubiesen jugado esa composición. Y creo que asimismo. Si juegan contra un equipo. Por ejemplo. Si juegan contra Xten. O contra Loki. En la final. En la semifinal. Creo que tampoco. Si juegan esa composición. Desde mi opinión. No van a tener chances. Quizás si. Los puedo ver con chances. De sacar más. De ganar. El match. Si empiezan a matizar otra composición. Más factible. Como Sobbroth. Por ejemplo. O incluso. El MnMistic. Le ganó a Ranavoy. Jugando bastante Sobbroth. Pero. Jugando Pharah Sombra. Justamente. Quizás. Arrancas a algún punto. Donde es fuerte. Como por ejemplo. Lijans. Gardens Lijans. Que es un mapa muy fuerte. Para Pharah Sombra. O quizás el primer punto de Ekenwall. En la defensa. Pero. Cerrando un partido. En general. No. Cuando Pharah Sombra. No vas a poder hacer nada. Es lo que opino. En el caso. Y ahora te pago una pregunta individual. A vos. En este caso. Paranoia. El enfrentamiento. Contra los chicos. Que tuvieron debidamente. De Loki. Fue un partido. Bastante interesante. En el último mapa. Pudieron sacar un poco más. La fuerza de Xten. ¿Cómo lo ves? En el caso. De una revancha. O sea. Pensando. Ya hablamos un poco. De cómo se ven. Para los playoffs. Y más. Pero. ¿Cómo se ve en el caso. De una revancha. En este caso. Contra los chicos de Loki. ¿Cómo ves? En este caso. El Loki de aquel entonces. El Loki de ahora. El Xten de aquel entonces. Y el Xten de ahora. Bueno. Yo creo que ambos equipos. Están mejor. ¿No? Desde el principio. Porque es verdad. Que han practicado. Y se han entrenado. Creo que Muris. Ha perfeccionado muy bien. La sombra. En el equipo de Loki. Creo que es. Básicamente. Yo creo que van a spamear. Todo el rato la sombra. O todo lo que puedan. Se les deje. Entonces. Llegamos trabajando. En contra de ello. Toda la temporada. Pero bueno. Como dice Bis. ¿No? Al final. Puedes tener. Una desconexión. Cerebral en ese momento. Y que todo lo que hayas trabajado. Pues. Te pase factura. Y te puede pasar. En un partido regular. En una semifinal. En una final. O sea. Al menos en un partido regular. Pues. Como mucho. El Seedin. Te puede jorobar. ¿No? A lo mejor. Si te pasa eso en una final. Todo lo que ya has trabajando. Pues. Se va a tomar por salgo. ¿No? Entonces. Es el factor humano. ¿No? Es lo que hay. Somos humanos. Y no se puede hacer nada. En contra de ello. En caso de que no pase eso. Pues bueno. Yo. Personalmente. Que estoy todos los días. Porque soy entrenador. Veo al equipo. Contra la sombra. Que al menos. Tenemos posibilidad. De poder. Batirla bien. A cualquier equipo. Que nos saque la sombra. Y yo creo que. Nos veo bien. Mucho mejor. Que en la segunda jornada. Por supuesto. Así que. En caso de que al final. Pues se pueda llegar a la final. Contra Loki. O contra el equipo que sea. Y nos saquen esa composición. Pues yo creo que. Que se va a poder dar un espectáculo. Mucho mejor. Y creo que se puede ganar. Me parece muy bueno. La verdad que como te digo. Siento la positividad. De ambos equipos. Y se nota. Ahora. Momento de que tomen un espacio. Aprovechen a contarle a la gente. Que está mirando en este momento. A ustedes en esta entrevista. De decirle. Bueno. Que le tirás vos. Vis. Por ejemplo. A los chicos de Zuru. Que sabemos que tienen una bancada. Y un soporte a full. Que le comentás a ellos. Que le querés tirar. Como arenga. De cara a los playoffs. Bueno. Primero que nada. Si hay gente que después. La mediocridad. Que hicimos contra. Fury. Que nos sigue apoyando. Gracias por apoyarnos. Igualmente. Que se yo. Mucho no puedo decir. Sinceramente. Porque. Como se llama. Está. Está complicado. El tema de los playoffs. No. 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 No puedo. Dar una predicción. De. 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 Si vamos a ganar. Si vamos a perder. Es. No sé. Es un tema complicado. Bueno. Nada. Gracias a la gente que nos apoya. Gracias a. Bueno. A mi novia. Que me banca todo el tiempo. Todo el día. Gritando. Los skins a la noche. El torneo. Nada. Voy a estar elaborando. Menos mal. Estaría al lado mío. Diciéndome algo. Nada. De la bolu loca. Y nada. Qué sé yo. O sea. Vamos a tratar de. A ver en los playoffs. De reivindicarnos. De lo que hicimos en regular season. A pesar de haber terminado cuarto. No. Nada. Yo no estoy conforme con los resultados. O sea. No es. No es. No es lo que. A lo que. A lo que apunto. Ni. Tampoco lo que esperaba de este equipo. Yo esperaba. Pelear allá arriba. Así que bueno. Vamos a intentar. Limpiar rápido app. Y ir por loki. Y vemos a ver si. Si podemos llegar a la final. O bueno. Hacemos todo. Mamarrachi. Y ponemos 4-6 contra app. Como decimos contra Fury. Va a 3-0 en este caso. Por lo menos en la temporada 2 ya están. En la temporada 2 de Contender ya están. Eso es parte importante. Ah bueno. Pero ese es un objetivo medio medio. Creo que vale ese. Bueno. No. Yo me tengo fe. Yo me tengo fe. Yo me tengo fe. Para llegar a la final. Y tomarme una revanchilla de Contester. Muy bien. Bueno. Ahí pasaron los saludos de Biss. Y ahora te toca a vos. Parano. Algún saludito. Algún agradecimiento. Arenga también para la gente que está. Que va a acompañar mucho. Antes de nada. Yo creo que. Para Biss justamente. Creo que el cambio de parche. Creo que le viene muy bien a Surus Gaming. Y creo que tienen muchas posibilidades de cumplir lo que comentaban. Y bueno. En torno a lo mío. Pues nada. Agradecer como siempre a la afición de East End. Que siempre estéis ahí. La verdad que es un gustazo el poder tenerlo. Y nada. Nuestro objetivo. Como comentado en toda la entrevista. Es intentar llegar a la final. Intentar ganar. Intentar el título a casa. Y poder participar en el Atlantic Showdown. Y vamos a dejarlo en la piel. Y hacer todo lo que tenemos en nuestras manos. Para poder conseguirlo. Va a estar complicado. Pero. Se va a hacer todo lo que se pueda. Eso. Lo digo por seguro. Lo veo con muchas ganas. Los dos. Con una energía arriba. Y positiva. Así que. Chicos. El mejor de los éxitos. Lo vamos a estar acompañando obviamente con los relatos. Junto a. Lo que va a ser obviamente RKT. Lo que va a ser Nofe. Lo que va a ser Mecta. Lo vamos a acompañar durante todo lo que ha sido el 29. Así que 29. En apenas unos días. Muchos. Pero muchos éxitos. Gracias por haber participado en otro Blink Report. Y bueno. Por supuesto. Siempre los estaremos esperando. Para cuando quieran tener un espacio. Este es para ustedes. Así que bueno. Vamos a seguir un poquito más con Blink Report. Pasaba la entrevista con Beast. Pasaba la entrevista con Gran Paranoía en este momento. Así que. Sigamos con eso. Gracias a esa entrevista. Vamos a pasar un poco. A ver cómo queda la etapa de Playoffs. Una vez más. Haciendo un repaso general. Antes de cerrar el programa del día de hoy. Y queda de la siguiente manera. Recordemos. El día 29 de abril. No se olviden. Tempranito. UpGaming y Zuru. Sigue Inezeta contra Fury. Al otro día. Al otro día. Como para no decirnos mucho. Tenemos Loki esperando el resultado de Up y Zuru. Y están esperando a Inezeta y Fury. Más que importante que estén listos. La final el 6 de mayo. Por supuesto. A ustedes muy. Pero muy agradecido. Que hayan participado en otro Blink Report. También a los que fueron entrevistados. A todos ustedes que acompañan a Contenders. Nuevamente. Lo vamos a estar esperando. No se olviden. El día lunes. A partir de las 7 de la tarde. Toda la acción de Contenders. Para lo que no te digo. Acá. Damos todo. Damos todo por todo. Y los chicos. Todos los equipos. Van a ir. A ganar. Y a llevarse. Todo ese premio que tiene acumulado Contenders. Así que nuevamente. Gracias por haber acompañado. Lo voy a estar esperando. Una vez más. Cuando terminemos esta etapa. Cuando lleguemos ya. A ver quién serán los finalistas. Pasado este 29 de abril. Ya sabremos quiénes ese 6 de mayo. Van a dar batalla. Así que. Gracias por haber acompañado. Gracias por estar en otro Blink Report. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.